Rezan por él una madre y su mujer, una niña le llora el retrato de... Papi yo sé que me escuchas, soy tu bebé. Hija, tranquilízate, tu papá claro que te escucha. ¿Por qué a ti papi si tú eras bueno? Ser un narcotraficante no me ha hecho ser un mal padre. Porque mi hija ha sido todo en la vida y por ella lo he dado todo. Pero desgraciadamente existen envidiosos en este negocio que no soportarán ver mi felicidad y mis logros. Y tratarán de darme donde más me duele, que es mi bebé. Papi, ¿qué está pasando? ¡Agállate este escándalo! ¡Agállate! Te creas un héroe. ¡Álvala! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey, policía! Mira, Pantera. Tu jefe mató a mi esposa. ¿Y eso? Eso es algo que está prohibido en la ley de los narcos. Porque tienen que respetar a la familia. ¿O que no? Pues sí. No, esto no puede ser obra de mi carnal. No, mi papi no puede matar a esas personas. No se equivoca, señor. La ley me la paso por los que ya sabe. Solo hago lo que es correcto. Pensé que sería más difícil capturar tu panterita. ¡Matan a ese infeliz que se tegan! ¿Me querrás ver la cara de güey, cabrón? Si trajera te mato. ¡No, mi hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! Mire, madrecita. Usted sabe que yo y mi carnala siempre hemos sido malandros desde chamacos. Aparte, nunca se había quejado de los lujos que le damos. Mire la tuneada que le pusimos. Ay, hijo, ya vas a empezar a echarme en cara lo que me das. Cortaba en las cinturas de hombre. Con él, era su fiel compañera, cachorrosa la pantera.